¡Arriba! 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 ¡Bien! ¡Arriba, Gonza! ¡Más arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Aquí, a Rafa! ¡Rafa! ¡Más arriba! Pregúntaselo a él. ¿El qué? Para aquí que estoy reflexado. ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! Llegas todo, llegas. Bien, bien, bien. A la presión, vámonos, vamos, vamos, vamos. Vale, Togo, arriba, arriba, arriba Togo. Encima, vale Gonzalo, encima. Rápido, rápido. Encima, encima, encima. ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, Gonzalo, arriba, arriba, arriba! ¡No les esperéis! ¡Cubriendo el Izeo! ¡Gonzalo, mira el tuyo! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Gonzalo, el tuyo! ¡Arriba, arriba! ¡Gonzalo, ya, ya, ya! ¡Sube! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Muy bien, Liceo! ¡Arriba, ya, arriba, arriba, arriba! ¡Eso es! ¡Vamos, vamos, vamos, arriba! ¡En cuanto toque! ¡Arriba, arriba, arriba, más rápido! ¡Subir, subir, Gonzalo! ¡Sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¿Quién es el 26 nuestro? ¡Gonzalo, profundidad! ¡No! ¡Sube, sube! ¡Bien, bien, bien! ¡Encima, encima, 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 encima! ¡Encima, hacha, halle, 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 halle! ¡Venga, venga, chavales! ¡Sube, Ruben! ¡Sube, sube, Gonzalo, sube! ¡Ales, sube, Áles! ¡Sube, á rules! ¡Al a sube! ¡Ya, subimos! ¡Ales, Gonzalo! ¡Subir, subir, subir! ¡Subir! ¡Subir! ¡Ale, arriba! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Presión! ¡Vale! ¡Más flojo! ¡Placa! ¡Venga, limpiar ahí! ¡Venga, ese malo no es vuestro! ¡Arriba, ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Subimos! ¡Atento! ¡En cuanto toque! ¡Ya, ya, 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 Gonzalo! ¡Arriba, José! ¡Apóyale, Gonzalo! ¡Ay, puño! ¡Ya, ya, ya! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Eso, eso! ¡Arriba! ¡Arriba, Gonzalo! ¡Más arriba! ¡Gonzalo, para el tuyo! ¡Vamos! ¡Gonzalo, para acá! ¡Ábrete, Gonzalo! ¡Ábrete! ¡Eso, roba! ¡Arriba! ¡Venga, arriba, 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 chicos! ¡Eso es! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Robo nuestro! ¡Nuestro! ¡Balón, balón, balón, balón! ¡Balón, balón! ¡Bala! ¡Hacha, empuja! ¡Ya, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eso es! ¡Acelo! ¡Aquí te puedo acercar! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Muy bueno! ¡Arriba! ¡Arriba! ¿Eh? No, es que... No, no tengo nada de eso... ¡Arraja lo sabe! ¡Arriba! ¡Arriba hacha! ¡Placa! ¡Arriba! 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 ¡Bien! ¡A la red! ¡Arriba, Togo! ¡Arriba! No tenemos... Es que no hemos jugado todavía con el balón. ¡Arriba, Álex! ¡Arriba! ¡El ala! ¡El ala! ¡Ale, ale, ale! ¡Eh, refut! ¡Refut, árbitro! ¡Bien! ¡Arbitro, refut! ¡Bien, ala, caeo! ¡Sobre! ¡El ala! ¡Arriba! ¡Alejandro! ¡Arriba, Álex! ¡Arriba, Alejandro! Está tocado, ¿eh, Manolo? ¡Bien! ¡Está tocado de la... ¡Alejandro! ¡Fuera! ¡Ale, corre, corre, Sergio! ¡Ale, Sergio! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora! ¡Eh, eh, eh! ¡Los está bajando! ¡En Braque,стana! ¡Los está bajando, chicos! ¡Venga! ¡Los está bajando, resistimos! ¡Ataque, ataque! ¡Venga, juega! ¡Venga, juega, juega! ¡Venga, juega! ¡Ale, José! ¡Venga, juega! ¡Fra, friends! ¡Venga, juega! ¡Abre ya! ¡Para, para, para, para! ¡Para, para! ¡� chico! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, canoé! ¡Ale, ale! ¡Ale, Alberto! ¡Muy bien, muy bien! ¡Venga, chaval! ¡Venga, venga, venga! ¡Sácalo, sácalo, Max! ¡Eso es! ¡Fenómeno! ¡Buen placer! ¡A las piernas! ¡Ale, Javier! ¡Santi, muy bien! ¡Arriba! ¡Hombre, me da muy firme! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Rápido! ¡Más arriba! ¡No sale, me muera! ¡Mata, mata! ¿Por quién? ¡Col! ¿Cómo te gustan las cámaras? A mi padre se le trajo una de China a mi madre Oye, ese balón para que tenía que salir fuera, ¿no? ¡Presión! 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 ¡Está más alto! ¡Yo he salido por Mata! ¡Yo he salido por Mata! ¡No! ¡Me ha salido por Mata! ¡Venga con Togo! ¡Marco! ¡Empuja! ¡Empuja! ¡La cagónza! ¡Empuja! ¡Venga, venga, venga! ¡Fuera! ¡Venga, Mata! ¡Choca! ¡Con él! ¡Con Mata! ¡Madre mía! ¡Dalo! ¡Defiéndelo! ¡Es que le mangan el balón de la melé! ¡Santi! ¡Bien! ¡Bien, Mata! ¡Defensa, defensa! ¡Defensa! ¡Pídelo, Gonzalo! ¡Con él! ¡Con él! ¡Más cerca! ¡Más cerca! ¡Más cerca de Mata! ¡Me cago en la leche! ¡Venga! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! Por lo menos, bien, bien! ¡Joder! ¡Eso, Canoe! ¡Eso, eso, Canoe! ¡Eso! ¡Meter el pie que me... ¡Balón, balón! ¡Con Santi! ¡Marco! ¡Dios! ¡Avan! ¡Eh! ¡No se empuja, árbitro! ¡Arbitro, está empujando la melé! ¡No se empuja! ¡Arriba, Togo! ¡Arriba, Togo! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Presión! ¡Venga, aplacar, 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 aplacar! ¡Eso, eso, eso! ¡Balón, balón, balón! ¡Bravo! ¡Venga, arriba, arriba, arriba! ¡Vamos, José! ¡Fuera, José! ¡Fuera con él, fuera con él! ¡Fue el balón! ¡Todos con Santi más! ¡Mar, Gonzalo, más cerca! ¡Mar cerca! ¡Dios, joder! ¡Me cago en diez! ¡Se que no placan, agarran! ¡Eso, con él, con Santi! ¡Placar, aplacar, 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 aplacar! ¡Placa, Gonzalo! ¡Aquí no hay nadie, aquí no hay nadie, aquí no hay nadie! ¡Placa, placa, placa, placa! ¡Aquí no hay nadie! ¡Avan, avan, avan, avan! ¡Vámonos! ¡Balón, balón! ¡Venga, cachaco, uno, atero! ¡Venga, aca! ¡Pújala! ¡Aquí, abierto! ¡Venga, venga, con él! ¡Dalo, pero dalo, dalo! ¡Búscalo, Gonzalo! ¡Ahora, corre! ¡Llega, que llega! ¡Llega, llega! ¡Bien! ¡Gonzalo, Gonzalo! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Presión, presión! ¡Eso! ¡Parca más cerca que te lo va a dar! ¡Joder! ¡Me cago en la leche! ¡Venga, balón! ¡Marco, marco, marco! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Venga, balón! ¡No, balón! ¡No, balón! ¡Coño, si es que los cogen conmigo, ¿no? No los cogen a empujar, los que van ahí y se les escapan todos los viajes. ¡Murriendo, venga!